Esas oscuras, otra vez ¿La pusimos? Ah, la otra, órale Vamos a bailar esta noche Ponte más rico, sabroso Uno Dos Vamos a bailar la carta al estilo de la música de la ayer, ahí en esta noche Vácila Uno Dos Tres Y esto es El super sonido De sensación latina Del ecuador Hay la música y el sabote Oye, que sabroso La carta Todo lo mando de arboledas En mi escritorio de ser Échale sabor Vácila Llego a irse Y el mentocino Van el japonés desde Portland, Oregon Juanito Junior, Viri, Matrix y la guarita del sabor La pepona Carras del mal La querida cañadito Yo me puse a llorar El vampiro de la coyotera Que parezco de ser un amor dulce Pa'l pochito En el orden del imperio El piser Maldito papel Fue Mi gran dolor El famoso Cochopipis Yo la pisé Maldito papel Cochopipis César Vilo Vento a mi Testigo Pagando los chulos del alto Alcones y el rey Maldito Échale sabor Me puse a llorar La música y el sabor es el lucho Al leer esa carta No vayas a llorar Solo son recuerdos De mi gran amor Al leer esa carta No vayas a llorar Solo son recuerdos De mi gran amor La carta Lo dice Armando Para ti Corazoncito El drogas El drogas El bosco La pequeña lebrita La pequeña lebrita Mi bien La pequeña lebrita 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 El drogas bailando Con el real reyes El chupón impresionante Es el sabor Ya nos vemos el viernes Estamos gratis Datas confirmadas En mi escritorio En mi escritorio Me sentí a escribir Échale sabor El dormitorio Me manda El vino de chupón Lo dice Te mualla En mi escritorio Me sentí a escribir La música y el sabor Esta noche El dormitorio Me puse a llorar Allá nos vamos Vamos enche los dientes Pepe Todo lo manda de Santa Bárbara Hay presente esta noche Gracias Gracias La pantera No vayas a llorar Y su amor Esa noche La cara La música y el sabor Daniel Reyes Son los chupones De alto nivel El chamaco Quientos de alcesajas Échale sabor Para que lo goces Pal tocino La última vez Que está doblando Sus playeras Adiós me despido Ya no volveré En el firmamento Adiós me despido Ya no volveré En el firmamento Te digo adiós Adiós me despido Ya no volveré Ya no volveré Ya no volveré Ya no volveré En el firmamento Te digo adiós Ya no volveré Ya no volveré No hay en esa noche Super especial Toda la banda Ya no volveré Ya no volveré Y el más sabroso Sonido Samurai Ya nos vemos Todos gratis Bueno Queremos que Emplacerlos A toda la banda Con un temita rico Gracias a El señor Juan Martínez Celis Mejor conocido Como Martínez Junior Vamos a ir A esta noche Vamos agarrando Te caíse Te mualla No No Cien manos Cobrar cien varos Pásenla La pepona Perres del mal El vampiro de la criatura Escaria Dulce Amor, amor, amor La pepona Perres del mal Escúchala, chamaco Eh, eh, eh ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.